El Plan DAI es una iniciativa que surge aquí en el INAI con la convicción de fortalecer nuestra democracia, pero también promover la implementación en diversos sectores de la sociedad. Es una política muy noble, muy bonita, pero también es de largo aliento y tiene por efecto, a través del empoderamiento, no solamente ejercer el derecho, es decir, hacer una solicitud de información o consultar información en la Plataforma Nacional, sino también cómo usamos el derecho, cómo lo ejercemos de una manera estratégica para resolver diferentes problemáticas y con ello cerrar estas brechas de información y, perdónenme la expresión, pero derrumbar ese falso mito que existe de que el acceso a la información únicamente sirve para demostrar casos de corrupción a través de piezas periodísticas como la Casa Blanca, el Toalla Gate. A través del acceso a la información podemos implementar mecanismos y programas de tal manera que la policía o la Guardia Nacional puedan acompañar y dar seguridad a mi mercancía, o, por ejemplo, dar mayor seguridad y certeza a las personas que van a ciertos destinos turísticos a través, precisamente, de políticas de seguridad pública. Vamos a ir palpando las bondades que tiene el acceso a la información pública, no solamente desde el punto de vista que es muy bueno demostrar desvíos de recursos públicos, demostrar actos de corrupción para quien alimentó el castigo, pero creo que hoy lo que también nos ocupa es poder nosotros aprovechar la cosa pública para nuestros beneficios tanto personales como de nuestra organización para la cual participamos, que al final de cuentas, ustedes como nosotros damos un servicio al público, ustedes del ámbito privado, otros del ámbito público. Creemos en que podemos transformar y vencer las asimetrías que existen en este país y las lamentables brechas de desigualdad que existen.